En el último año de la concesionaria, pues aproximadamente fueron 10. MIA ha reparado 28 mil fugas, lo cual equivale a dejar de desperdiciar 11 millones de metros cúbicos, lo cual equivale a 1.100 pipas de 10 mil litros, que si las formáramos en la línea verde, cada pipa mide aproximadamente de distancia 10 metros, serían 11 kilómetros de pipas formadas de 10 mil litros. Eso es lo que aproximadamente al día de hoy, desde que inició MIA y con las fugas que se han reparado, es lo que hemos dejado de desperdiciar, hoy reparamos más fugas, hoy se hacen más desasolves, y justamente hay que seguir trabajando, pero no es nada sencillo, hoy se reparan más fugas, desde luego, hoy se reparan aproximadamente un promedio, en este momento, un promedio de más de 70 fugas por día. Hoy el municipio ya tiene el control, el paso que sigue es mejorarlo, mejorar el servicio, eso siempre lo hemos tenido presente, y desde luego que no es nada sencillo, es un sistema muy complicado, son 230 pozos, son 230 bombas, son 73 bombas distintas, donde la aspiración es que un día llegue MIA a tener bombas espejo por cada pozo, para que cuando falle una de ellas, pues que no se tenga que esperar tanto tiempo en algunas sustituciones, no siempre sucede, pero sí se necesitan más bombas, para que podamos cubrir todos los pozos que hay en toda la ciudad, y que los tiempos, digamos, de reparación sean más cortos. Yo califico a MIA, califico a MIA, y si ustedes, si somos, a lo mejor, si somos objetivos, el hecho de que el agua, que la manejaba una empresa mundial, aquí, y que solo se dedicaba a eso, y que hoy la esté manejando el municipio, cuando no solo nos dedicamos a eso, sino que también tenemos que estar al pendiente de la recolección, de los parques y jardines, de panteones, rastro, todo lo del 115, y el hecho de haber tenido el tránsito de una empresa de clase mundial, a que el municipio haya enfrentado el reto de tomar este servicio de 350 mil cuentas, creo que la primera etapa se ha librado bien.